Quisiera referirme a los hechos que se dieron en la madrugada en el desalojo de las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos en el municipio de Catepec. Al respecto, quiero decir que rechazamos cualquier tipo de violencia hacia las mujeres, que estamos siempre a favor de la libertad de expresión y que he dado indicaciones a la Secretaría de Justicia y Derechos Humanos y al Consejo Estatal de la Mujer de apoyar y salvaguardar los derechos de las mujeres y atender sus demandas. El Estado de México siempre ha estado a favor de los derechos de las mujeres, en contra de la violencia de género y estaremos siempre respaldando y apoyando a las mujeres. Le daremos seguimiento puntual a este caso que se ha dado en la madrugada en el municipio de Catepec.